bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos un vídeo bastante diferente dedicado a cierto tipo de terapias entre ellas correcciones y manipulaciones de estas del cuello esas cosas que te grujen y bueno mucho más así que adelante vídeo y si estáis interesados en las asesorías de entrenamiento planes nutricionales preparaciones para competición y pausing sólo tenéis que poneros en contacto conmigo a través de este correo electrónico el nota mix arroba gmail.com también os tengo que decir que este espacio y este vídeo está patrocinado por la marca zumo donde tiene precios de putísima madre y encima tenéis el 10% de descuento con el código el nota bueno mis notas hoy tenemos aquí a josé ángel cortés un coleguita mío que es fisio osteópata también ha sido oficio de la federación española de karate y tiene un currículum también que te cagas así que bienvenido al canal del nota un placer un placer no qué tal tío no te va pues mira tío es que hay una tendencia en internet ahora mismo que hablan mucho sobre contracturas manipulaciones competencias profesionales entonces yo estoy aquí a hablar contigo y que nos clarifiquen un poco yo sé mucho pero lo que voy a hacer en este vídeo es contactar con varios profesionales para que vosotros digáis vuestra opinión y la gente sepa sobre todas estas cosas porque todavía hay cierta ignorancia por parte de algunos sectores sí de acuerdo perfecto genial bueno vamos a empezar con las contracturas con lo pequeño es que hay gente que dice que no existen las contracturas tú qué opinas sobre esto las contracturas existen sí lo que pasa que ellos apelan mucho a lo que es la definición de contractura sino entonces si tenemos que definir una contractura como la definiríamos la contractura sería un acortamiento del músculo porque la fase de dos fases tú lo sabes bien contracción relajación la contractura es que hay una contracción efectivamente y no se ha provocado la relajación depende de la cantidad de fibra tendremos una contractura más grande más pequeñita más de un par de días más que haya que tratarla o podemos llegar lo mismo incluso a rotura pero en principio es se ha encontrado la fibra y las fibras no han vuelto a soltar para volver a su posición normal de relajación exacto y hay riesgos entonces si hay gente deportista que tiene muchas contracturas hay riesgos de rotura totalmente claro que ten en cuenta que si tú tienes por ejemplo un espacio vale vamos a poner un una sábana si aquí tengo una contractura y aquí tengo otra contractura tirando la parte que está aquí en el medio tiene más tensión entonces hay más riesgo de que acabe rompiendo bien por esta zona bien por esta zona de claro hay más riesgo claro exacto entonces podemos decir que también el origen de las contracturas bueno según también tengo entendido estudiado como compañero tuyo pero bueno el tema de contracturas puede ser origen pues de esfuerzos de sobre todo de una corrección postural muy mala una salud postural mala que quiera decir o también incluso una ejecución repetitiva de los ejercicios y mala de los ejercicios obviamente que podrías añadirnos también de las contracturas de las contracturas pues que al final es algo que si lo vas llevando en el tiempo acaban provocando problemas mayores aparte de a nivel muscular que pueda provocar una una rotura dependiendo si tienes una actividad física si tienes algún alguna competición en alguna cosa también al final es a todos los músculos van insertados en un hueso entonces si esa ese músculo está tenso y está tirando del hueso al final puede provocar una movilización por decirlo de alguna manera o una irritación del hueso con lo cual una contractura que por sí como has dicho al principio la lesión más leve o más tonta que pueda haber te puede acabar derivando en un problema más importante y en esto tú por ejemplo ves la utilidad de masajistas o quiero masajistas para tratar estas contracturas en el fondo yo principalmente sobre todo masajista quiero masajista también pero masajista es masaje el masaje es el tratamiento del músculo es que es su trabajo claro claro y esto por ejemplo cuando levantamos muchísimo peso tú por ejemplo que él también hace mucho crossfit es un máquina en el crossfit aquí donde lo veis es un máquina pues el tener contracturas y luego levantar grandes cargas es un mayor riesgo obviamente no es un riesgo claro entonces yo creo y es conveniente siempre darse ciertos repasos cuando nos encontramos como eso es una especie de nudos vamos a llamar y que esas fibras pues no tienen esa movilidad sino aparte que él si estamos hablando de deportistas bueno deportistas vamos a englobar cualquier persona que practica deporte vale no sólo la competición pero si practicas deporte habitualmente es casi obligado porque tú estás haciendo un trabajo físico con tu cuerpo o sea lo estás sometiendo a estrés vale para crear músculo para hacer una actividad cualquier cosa entonces claro continuamente tú estás teniendo pequeñas roturas musculares que son las que hacen mejorar esa capacidad muscular hacer crecer al músculo etcétera etcétera claro en todas esas roturas muchas veces pueden provocar pequeñas contracturas si habitualmente sólo vas dejando ahí va quedando esa pequeña sobrecarga entonces necesitas habitualmente una vez lo que tú consideres ir soltando todo eso para que además tu rendimiento sea mejor porque si no tu rendimiento va bajando al final el músculo cada vez va estando más contractura o va estando más saturado y el rendimiento empeora entonces es indicado completamente también simplemente para mejorar tu rendimiento con la al mismo la misma actividad y también hay alguna manera de que sepamos diferenciar lo que es contractura de sobrecarga si a ver una contractura al final es una molestia que tú puedes tener bien por un gesto deportivo o bien porque bueno pues estás haciendo habitualmente estás haciendo la actividad física y poco a poco lo que estamos hablando antes no poco a poco lo vas cargando lo vas cargando lo vas cargando y empiezan a notar pues ese es el nudo ese que lo mismo al estirar el brazo como molesta un poquito y la sobrecarga es que además de eso tu rendimiento está cayendo en picado tiene fatiga muscular es decir estás haciendo sentadillas por decirte con 100 kilos y si habitualmente las hace sin problemas cuando hace estrés aparte de costarte un montón te están molestando un poquito las piernas ahí tienes una sobrecarga el volumen de ejercicio el volumen de trabajo se está llegando a un punto ya de saturación del músculo importante y tú por ejemplo como fisioterapeuta de la selección española te has encontrado muchas de estas contracturas sí a ver me encontrar más contracturas no tanto sobrecargas porque sí que es verdad que el deportista profesional generalmente tiende a cuidarse más entonces sí que aparte que suelen tener un seguimiento médico de sus entrenadores de los distintos ámbitos sí que es verdad que suelen cuidarse bastante más nosotros por ejemplo las concentraciones después de cada entrenamiento siempre los tratamos entonces vas quitando cada entrenamiento que tú vas haciendo vas quitando un poco la carga de ese entrenamiento aunque siempre queda algo pero siempre vas quitando un poquito la carga no pero contracturas y eso sí un gesto deportivo y el tirón que muchas veces pasan si es el tirón que te ha dado o en karate por ejemplo pues un golpe que te han dado y ha provocado ese ese reflejo del músculo no sé si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y darle un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido y ahora te voy a hacer una pregunta polémica porque claro muchos hablan del crossfit como lesivo sí entonces tú también como oficia de la ruta tratas más a gente del crossfit pues no especialmente no especialmente si la verdad es que yo mira cuando yo empecé a entrenar yo empecé hace nueve años entrenar crossfit cuando yo empecé a entrenar claro lo veía desde fuera y claro veías las cargas de trabajo y tú decías eso te tienes que lesionar por narices porque al final ese volumen de entrenamiento te tiene que sobrecargar y no puede ser bueno claro cuando empiezas a entrenar lo primero que te empiezan a enseñar por lo menos donde yo empecé a practicarlo te enseñan mucho la técnica que es al final como en cualquier deporte o cualquier gesto deportivo en la base entonces te pule mucho la técnica inciden mucho en la técnica y no tanto en los pesos que puedes mover o en otro tipo de movimiento entonces claro si aprendes una técnica correcta el riesgo de lesionarte al final siempre es menor porque el movimiento lo estás haciendo lo más puro de la forma más correcta posible él las articulaciones se están moviendo de una forma lo más correcta posible no las estás forzando y es más complicado lesionarte te puedes lesionar como en cualquier deporte no claro y una pregunta sobre todo en esto que me parece muy interesante como un world o incluso un emón de cualquier día que tienes días repetitivos de mogollón de sentadillas o snacks donde los músculos o sea trabajan los mismos músculos no se les da descanso en el culturismo se entiende como que siempre cuando trabajamos un músculo luego hay que descansar pero si no tiene nada que ver esto no tiene nada que ver entonces se puede decir que hay una mejor adaptación a lo que es esa carga de trabajo en intensidad corta sí sí incluso al esfuerzo también al esfuerzo también está esa esa mejora al final también lo bastan mucho a tu ritmo el objetivo es distinto por ejemplo que el culturismo no tenemos más el crear el músculo la definición la forma no y aquí es más el rendimiento entonces claro tú vas trabajando de acuerdo el rendimiento que tienes en ese momento exacto si trabaja tu rendimiento es por ejemplo para hacer sentadillas hoy con 40 kilos y mañana con 40 kilos y pasa con 40 kilos si le mete 50 60 pasado está jodido pues está fastidiado por eso sabe porque al final estás pasando por encima del rendimiento que tú puedes dar y ahí viene la lesión si permite ese volumen de trabajo sobre todo repetitivo porque lo que te está centrando es el rendimiento deportivo esa no en el crecimiento que ahí sí que necesita darle al cuerpo ese descanso para recuperar para pero aparte que según lo veo yo porque yo defiendo también mucho este tipo de posturas ya que cuando tú vas a trabajar precisamente esas arrancadas es snatch no cuantificas tanto como en el culturismo o sea vas a hacerlo y reclutas todo lo que tienes alrededor o sea no sólo ser un músculo diana si en el culturismo si es más músculo diana aunque hayan los básicos típicos pues banca peso muerto sentadillas todo esto que sí que tienes más músculos sinérgicos pero la técnica todavía del crossfit hace que haya más todavía entonces yo por eso veo que es como un proceso de adaptación totalmente ya está bien por eso no creo que sea tan lesivo el crossfit yo tanto desde dentro practicándolo desde dentro en mí personalmente las lesiones que yo he podido tener como en la consulta la gente que trato no trato más gente de crofi que de cualquier otro tipo de deporte o sea de hecho viene muy poquita gente no no es algo es más el mito y más lo que se ve desde fuera que cuando tú entras dentro y empiezas a practicar te voy a sacar de esto para esta gente bueno pues volviendo ya y dejando el tema del crossfit que a mí también me parece interesante y creo que una opinión de alguien que lo practica alguien que trata joder y que es profesional de la salud joder tío pues yo creo que es muy importante saber esta opinión entonces ahora nos vamos a centrar ya en lo que es la recuperación corporal las técnicas de manipulación las lesiones osteopáticas y sobre todo lo que puede influir eso en el ejercicio o sea vamos a intentar enseñar a la gente que puede ser una lesión osteopática para que precisamente para luego poner remedio y que no haya cosas más como podríamos definir una lesión osteopática como podemos definir lesión osteopática es muy amplio una zona que no tiene movilidad pero si realmente sería sería eso sería algo hipo móvil un poquito movilidad donde compensa otra zona con mucha movilidad vale entonces tendríamos que reajustar un poquito la o bien la parte que tiene mucha movilidad reducirla un poquito y darle más a la otra muy bien al corregir la que tiene poca movilidad vamos a reajustar la que tiene mucha movilidad al final tanto una como otras provocan lesión tanto la que no se está moviendo está provocando unas tensiones y la que se está moviendo en exceso está provocando otro tipo de tensiones distintas exacto pues vamos a poner un ejemplo a mí me gusta hacerlo con las vértebras y todo y todo el afecto acordeón que hace que me parece muy interesante y creo que la gente lo puede entender bien se las vértebras tienen diferentes movimientos como sabemos lateralización rotación flexión extensión entonces hay momentos en los que por ese tipo de sobrecargas malas posturas frío ciertos espasmos por protección o por movimientos muy bruscos hacen que esa parte esté ahora mismo inmóvil se no se mueva que no tenga el movimiento ideal se ha contracturado por decirlo de alguna manera que no es el término se vamos a decir que ahora mismo son esa parte no tiene movilidad entonces todas las demás vértebras se tienen que adaptar no eso es claro y qué efecto tendría esto imagínate que yo tengo a lo mejor vértebras rotadas naturalizadas la espalda considerablemente curiosa vale con la carretera entonces yo voy a hacer ahora mismo una sentadilla con 210 kilos me supondría un riesgo importante posiblemente sí posiblemente verdad posiblemente es posible que tu cuerpo al final el cuerpo compensa entonces va a depender de las compensaciones que tenga tu cuerpo si están bien hechas podrás hacerlo sin que pase nada lo mismo durante un tiempo pero si no está bien compensado acabará provocando dolor y al final acabará provocando lesión y aquí es donde entra digamos el factor muy importante y es lo que se está hablando mucho en las redes la gente que manipulamos este tipo de lesiones que muchos que opinas de los que nos llaman criminales de guerra asesinos que podemos dejar a gente parapléstica y todas estas cosas sé que es polémico pero es que veo que hay de tollo yo nunca he tenido problemas con ese tipo de de profesiones sí que es cierto a modo de anécdota cuando yo empecé la carrera en primero de carrera pues de los primeros días en anatomía general la profesora que teníamos claro nos dio como la bienvenida a como a fisioterapia no que ahora íbamos a formar parte de la fisioterapia y tal y como separándonos un poco de toda esa parte como de ahora ya es como el lado bueno en el lado bueno nunca lo entendido tampoco así y de hecho tú lo sabes aquí en la consulta mi compañero ha sido masajista quiero práctico osteópata hizo sus estudios correspondientes y es la persona que me trata a mí a mí me trata un fisio a mí me trata un masajista y un osteópata porque porque confío en él y porque se ha formado entonces hay de todo o sea el que hace un curso de un fin de semana o de un mes y se pone a manipular porque no te va a confesar porque te puede pasar de todo pero igual que hay físicos buenos edificios malos hay quiero prácticos buenos quiero prácticos malos físicos buenos o sea masajistas buenos masajistas malos vale aquí tenemos la parte legal el marco legal que ese es independiente o sea la parte que de las leyes que dice que puedes hacer esto no puedes o tal eso está ahí y hay que respetarlo también porque si dice es una tontería a mí me parece una tontería pero es así por ejemplo pone que sólo un fisio puede poner la máquina de infrarrojo que es una luz que es curioso es una tontería pero es así y te la pone la secretaria te la pone el paciente te la pone cualquiera pero si pasa algo legalmente la tiene que haber puesto un fisio pues con esto pasa lo mismo tú puedes hacer lo que te dé la gana pero si pasa algo legalmente estás o no estás amparado por las actividades que tú puedes realizar con tu título entonces eso ya es de cada uno claro cada uno lo que quiera hacer porque las manipulaciones legalmente quienes la pueden hacer los osteopatas y fisios con osteopatía si incluso fisios sin osteopatía también podrían hacer manipulación al final tú lo que tratas en el cuerpo no no está como restringido hasta donde yo sé no está restringido a que tú tengas que tener osteopatía pero al final es como en cualquier cosa si no lo sabes para qué te mete entonces aunque sea fisio si no sabes hacer una manipulación para qué te vas a meter hace una manipulación claro cuando hay otro profesional que lo sabe hacer exacto son ganas de meterte en jaleo que lo mismo está más protegido por la ley y no te va a pasar nada que si la hace un osteópata aunque tenga su título es posible que tenga más problemas pero que te digo ya son aspectos distintos no son aspectos prácticos ya son aspectos legales vale pero si no sabes a qué te metes en jaleo exacto y lo que te quiero hacer porque en esto se fija mucho la gente y creo que es lo que más se fija y lo que más llama la atención que es la manipulación cervical entonces ha habido gente que ha tenido malas experiencias porque le ha molestado le ha dolido o hay gente que no ha podido hacer bien también esa manipulación entonces vamos a decir un poquito los riesgos que tienen el hacer esas manipulaciones a ver riesgos tienen mucho porque estás tocando una parte donde pasan arterias pasan vasos importantes y principales y hay que hacer una serie de test para ver si esa arteria tiene un problema tiene una malformación donde no está recomendada la manipulación y luego pues hay ciertas enfermedades donde también está contraindicada absoluto absoluto es no se puede hacer y al final es sentido común es decir si tú haces un test a alguien o pones en tensión a alguien el cuello y hay mucho dolor no la hagas porque puede pasar algo al final es como todo tienes que saber es más importante saber cuándo no lo puedes hacer que cuando lo puedes hacer así que podemos decir que sobre todo esto está atribuido a la mala praxis no este miedo y sobre todo que impresiona mucho sí y a las películas porque estamos hartos de ver las películas que te hacen así y ala es pichado entonces eso también hace mucho lo que pasa que bueno yo cuando cuando pillo las cervicales y demás pues sí que me cercioro y las manipulaciones que puedo hacer son pues joder muy livianas o sea es más procuro no hacer nunca el truce claro a mí por ejemplo me pasa lo mismo o sea yo me acuerdo cuando claro cuando aprendes a hacerlas es como mola sobre todo las cervicales que son como las que más molan y al principio sí que es verdad que que manipulan más y la gente que tiene más experiencia cuando hablas con ella todo el mundo te dice que las cervicales no las manipula mucho y claro a ti al principio cuando aprendes es como de mentira me estás vacilando no te tratan y te han manipulado mentira pero sí que es cierto que en el día a día cuando va pasando el tiempo y vas escribiendo experiencia sí que es cierto que las van manipulando mucho menos principalmente por lo por lo que tú decías antes no porque a la gente hay muchas veces que tú puedes manipular cualquier parte del cuerpo vale sin salirnos de la columna puedes manipular las dorsales las lumbares no dan esa sensación ya te digo es mucho el mito la el cine malas experiencias lo que escuchado no sé entonces todo eso se acaba sumando y luego pues hay un factor que también está ahí que es el ruido el ruido tú lo tienes en la dorsal lo tienes en la lumbar lo tienes lejos aquí el ruido lo tiene aquí y el que suene crack aquí te da común y entonces hay veces que no hace mucha gracia de hecho hay gente que cuando hace cualquier cosa hay gente que te lo dice por favor no me manipule o si alguien lo manipulo yo siempre se lo indico si te voy a manipular yo te lo voy a decir no te voy a coger a traición vale porque eso también hace mucha gente te coge a traición claca y te pega el viaje claro te lo pega a la primera la segunda está rígido ya está forzando no se hace de la misma manera entonces yo siempre lo indico si yo te manipulo te lo voy a indicar pero sí que es cierto que cada vez manipulo menos y sí que es cierto que lo que tú muchas veces buscando la tensión y no tienes que dar el golpe no impresiona tanto porque no hace el movimiento de alta velocidad y a veces ni suena tampoco hay muchas veces que no suena y bueno pues ya está no 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 pasa nada no es necesario tú luego después lo comprueba la vértebra ha liberado pues ya está perfecto sin problema es más hay una tendencia también ahora en ponerse vídeos de sonidos de manipulaciones si incluso a los animales yo he visto vídeos que le mandan amigos y tal y está manipulando un perro ayer vi a uno de un gato que flipé es como de bueno pues vale pero pero yo quiero diferenciar una cosa sobre todo para la gente sabes y sobre todo viniendo de ti porque una cosa es una corrección y otra cosa una decoactación sí o sea que porque suene no significa que hayas corregido sí y de hecho hay profesionales entre comillas que buscan ese sonido pero no significa que hayan corregido esa lesión es lo que te decía antes después de hacerlo compruebas ahí está si no comprueba pues puede estar igual y luego después compruebas con el paciente prueba mover y si sigue estando igual pues obviamente lo que tú dices has sonado pero no has hecho nada incluso muchas veces lo que hablamos al principio del músculo que cuando tiene una contracción si se mantiene en el tiempo claro acaba tirando de su inserción hay muchas veces que pasa eso que tú manipulas pero si no hacen un tratamiento completo y correcto ese músculo vuelve a tirar y la manipulación no te ha servido para nada porque vuelve otra vez a la misma posición exacto exacto y sobre todo yo lo que he visto en consultas con el tema de las manipulaciones porque sobre todo también la gente te lo reclama hay gente que no te lo reclama ser gente que dice no es que yo en esta sesión quiero ir lo máximo posible sí y entonces te esfuerzan un poquito a hacer esas manipulaciones si a ver si son necesarias tú la realizas y ya está yo por ejemplo hay veces lo que tú dices a mí también me pasa hay gente y no me vas a lo manipula pero sí que es verdad que busca sólo dónde está esa tensión para liberarla y ya está ya he hecho el resto del tratamiento y bueno ya es un poco la parte mental y psicológica algunas veces de de la gente que parece que si no me manipula no me quedo a gusto entonces bueno pues busca dónde puede que estar la lesión y sólo manipulas esa zona no tienes que manipularlo todo sabes pero bueno hay gente que es feliz así no le vas a quitar la felicidad pero yo creo que sobre todo con este vídeo y esta especie de podcast vamos a decir porque no te entrevistado yo no soy tampoco un periodista ya sabes yo soy un pringadillo que no está nada preparado yo nunca preparo nada no 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 solo las cámaras y algunas luces y poco más pero creo que lo bueno de todo esto es que sobre todo informemos a la gente de las contracturas de qué pasa también con las manipulaciones y sobre todo la gente que nos ataca tanto con el tema este que somos criminales que somos asesinos puede decirle oye mira señores viene en este vídeo que sepan ya de la mano de profesionales que no hay que viciarse haciendo lo que hay que tener unas precauciones y sobre todo de tener un buen profesional que te las haga y si la persona la persona está muy tensa no hacerle tampoco las manipulaciones una persona con el cuello así le vas a hacer daño y es cuando va a tener una mala experiencia y va a decir precisamente lo que nos están y ese es el gran problema así que lo principal para mí la formación totalmente tanto el que lo hace como el que la recibe totalmente porque siempre yo creo que habrá incluso una mejor praxis a la hora de que alguien te pueda decir oye pues ahora sí ahora no estoy muy tenso aquí totalmente me vengo otra sesión y tal y bueno tío yo creo que eso eso es básico si eso es básico pero como en cualquier profesión en esta pero es básico pero al final es eso o sea por ejemplo hace unos años ahora va cambiando un poquito pero yo me acuerdo cuando yo empecé la gente iba más al masajista al quiropráctico al osteópata porque al fisio lo asociaban a los aparatos y tú decías que yo no pongo aparatos es que es verdad entonces es un poco también lo que tú dices a lo que asocia a la gente muchas veces por la experiencia por lo que ven por lo que se vende no ahora sí que es verdad que el fisio va cambiando un poquito y va pasando un poquito más a la parte manipulativa la parte del tratamiento manual no pero antes era aparatos entonces consideras que los fisios se relajaron una temporada con el tema de la aparatología es posible es posible igual que ahora hay mucho aparatos que te venden y se pone de moda y ahora pues parece que tampoco eres buen fisio si no usa electropunción si no usas neuromodulación si no usar aparatos parece que ya no eres tan buen físico como que no estás a la última pero al final son más herramientas igual que tú haces osteopatía hacen masaje hace cualquier técnica que realices no parece que si no tienes eso no eres tan bueno y al final eso es una parte más del tratamiento pero ahora sí que se integra en un tratamiento manual cosa que antes no entonces quizás por eso ahora hay quizás más ese enfrentamiento porque antes tú tenías el aparato y el masajista y el tiro y van por el otro lado a que te toquen te manipulen te tal es claro al empezarse a juntar la los dos ahí es donde uno dice ya pero es que yo legalmente tengo este marco jurídico y tú no y entonces me quiero quedar con lo que tú estás haciendo porque lo tuyo no es legal yo ahí ya no entro porque ya son temas legales que yo no controlo y me dan igual al final yo entro a la formación y ya tengo que a mí no me trata un fisio con todo el respeto a mis compañeros y no te digo de que ahora mi compañero se jubila y tendré que buscar otra persona y lo mismo es un fisio y no tengo tampoco ningún problema mientras sea un buen profesional y yo me encuentre cómodo con él pues es que me va a tratar pero a mí ahora me trata un rajista y no tengo problema en decirlo tampoco pues si quieres un día repetimos esto y hablamos sobre todo de maquinaria y cosas que pueden ser efectivas otras que crees tú que no pueden ser tan efectivas o te voy a meter mucho compromiso podemos hablar si quieres bueno pues esto ha sido todo te voy a dejar las redes ahí abajo este josé ángel cortés como he dicho fisioterapeuta osteópata ha sido entre otras cosas porque tiene un extenso currículum pues el fisio de la selección española de karate y bueno y como veis un tío pues completamente llano de puta madre y que coño que llevo ya unos añitos con él de amistad que bueno que es la polla así que nada tío encantado y muchísimas reglas igualmente y ya sabes si te ha gustado el vídeo si lo has disfrutado si te ha molado te puedes dar un me gusta suscríbete dale a esa campanita y échame un cable tío comparte el vídeo venga nos vemos en el próximo no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis sólo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo al maíz用!!! si te ha gustado descír stuckle en el vídeo 視 expectativa si te ha gustado que lo voy a decir si lo vayas si te ha gustado qué iba a decir ah